Muy buenas amigos, otra vez en NetForSpeedPayback y esta vez vamos a comprar un coche que lleva mucho queriéndolo queriéndolo comprar y nada, el coche es este la verdad es que me encanta, lo he visto en persona un par de veces y la verdad es que es tremendo este coche a ver, a ver donde está vale, aquí, el Mercedes AMG A45 este coche me encanta, pero me encanta es un coche que la verdad es que en la vida real es precioso pero yo en vez de haberlo visto en rojo lo he visto como en gris, mate y la verdad es que es precioso y nada, lo vamos a modificar por fuera a ver, nos vamos a la casa y lo vamos a modificar por fuera a ver que tal es todavía no lo he probado ni nada, lo probaré después de modificarlo por fuera y espero que vaya muy bien, porque de este coche espero de este coche espero bastante o sea que, vamos a ver como va a ver, de características está en el nivel 175 tiene 355 caballos de velocidad punta 277 y de 0 a 100 en 4,3 segundos lo primero que vamos a hacer va a ser la pintura, el diseño y nada, nos vamos aquí, a ver precioso así está, precioso ahora con las líneas rojas también está muy bonito así voy a ver este así está muy guapo le quitaría un par de cosas pero bueno, a ver a ver que diseños hay más mira, este color es un color que que me encanta la verdad o sea que le voy a poner este color a ver capó me gusta más este parrilla y esta la verdad es que es preciosa o sea que le voy a poner esta los faros en negro se los voy a poner en negro a ver yo creo que cambian, ¿no? le voy a poner estos negros a ver para esto que es delantero yo creo que así es como muy y no se ha uy el Mercedes es así el parachoques de Mercedes este es así como más deportivo a ver yo creo que le voy a poner este splitter nada el splitter por mí esta se lo quitaría estos estos peñitos son preciosos la verdad a ver este tremendo el ensanche a ver tremendo está tremendo el ensanche o sea que se lo voy a poner retrovisores a ver si hay alguno que me que me guste nada no me gusta ninguno el de serie me gusta bastante faldones laterales este va a ir a juego y el ensanche también luces traseras no sé que diferencia hay de este a este pero bueno ahora voy a poner este es muy oscuro me da a mí pero pero bueno para esto que es trasero a ver como le queda mejor así es normal le voy a poner este la matrícula le voy a cambiar la matrícula a lo primero a ver con el nombre del canal a ver que más difusor a ver nada le voy a dejar el que tiene el escape este es el que viene de serie pero me gusta más este a ver carnas traseros vale ya los tiene puestos sistema de sonido pues venga se lo ponemos el alerón estos alerones son como buff a ver el de serie es este le voy a dejar este de serie la verdad es que está super tremendo le voy a tintar un poco más las lunas así más o menos voy a intentar ensanchar a ver este yo creo que le voy a poner el este me lo sabéis que venía con él splitter a ver ninguno la verdad es que ninguno y nada esto es todo ah me faltan las ruedas ya hice yo que me faltaba algo a ver ruedas llantas cambiar llanta a ver a ver a ver pues le puedo poner vale he visto unas estas estas están muy guapas para este coche pero estoy buscando las ssr creo que me las he pasado vale no están aquí que la verdad es que le quedaría flipante en negro os agregué a poner estas las pinzas las hacemos un poquito más grandes y las pinzas las azules y discos de freno bueno pues esto fue cuesta en 300 vale llantas vale no se puede hacer voy a probar estas a ver si se puede aumentar el tamaño de estas tampoco puedo o sea que voy a poner las ssr esas que son las que me encantan a ver son estas cambiamos el tamaño pinzas azules y discos de freno estos los que valen 450 y ahora en las llantas lo que voy a hacer va a ser a ver negro o bueno a ver lo puedo pintar verde pero es que no voy a igualar el verde ese verde voy a probar así en todas las llantas y luego esto negro a ver bueno así están super pepinas pero bueno lo que voy a hacer va a ser al revés verdes a todas las llantas y por dentro y así negras a ver yo creo que así quedan más más bonitas o sea que las voy a dejar así y este es un coche que la verdad es que me encanta lo vamos a bajar al máximo lo vamos a bajar al máximo y aparte de eso le voy a poner la suspensión neumática y es que está impresionante el coche y está pero impresionante la verdad nada vamos a salir y le voy a y lo primero que le voy a hacer va a ser ponerle la suspensión neumática para bajarlo más a ver si hay diferencia o no que la suspensión neumática hay gente que me pregunta y demás que como que como sirve y demás bueno por la suspensión neumática si por ejemplo ahora estamos así solamente se puede poner de de parado el motor o sea cuando se apaga el motor se se baja la suspensión neumática y solamente se activa así vale ya hemos bajado la suspensión y la verdad es que está súper pepino está abajo del todo está lo más abajo le quedan súper bien las ruedas no tocan la verdad es que está súper 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 bien esto se merece una foto pero como no tengo espacio para más fotos bueno pues no se la haré y ves cuando enciendes el coche pues se sube la suspensión la verdad es que suena tremendo lo voy a poner aquí para que veáis como suena y nada lo voy a poner en esta recta para ver cuánto coge a mí con que coja 230 o 240 me basta vale cinta 210 15 240 vale a ver en curva que tal va uff nos hemos chocado primer choque con el con el a45 la verdad es que parece que va bien en curva si parece que va bien y agarra bastante pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dejen su like y compartan un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.